¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, pues... Sé que llevo casi un mes sin su vídeo Ningún tipo de vídeo Estoy con los exámenes globales Va a ser muy difícil esta semana En la siguiente que tengáis un vídeo Y... Y bueno chicos, agradeceros mucho Que hemos llegado a los 650 Suscriptores ya casi O sea, estamos en los 650 Y bueno, anunciaros que tenemos Nuevo logo y nuevo banner Y nueva intro también Estoy muy contenta por eso Pero he tenido un problema, ¿vale? A ver, os explico Mi cuenta de Clash Royale No tiene un correo con el mío, ¿vale? Es un correo de un amigo Que supuestamente Él me dio esa cuenta Para cuando yo hice el sorteo de Clash Royale La sorteaba seguramente esa cuenta Esa cuenta era arena 6, nivel 7 Y el sorteo le tocó a una chica de mi clase Irene, ¿vale? Que ya está en un jugador Clash Royale Y yo tenía mi cuenta Con mi correo Arena 4 Entonces le dije Irene, ¿cuál quieres? ¿Esta o esta? Entonces me dijo Prefiero que me des la tuya Porque es una arena más baja Quédate tú con la arena más alta Y yo voy aprendiendo Desde más abajo a mejor No, desde arena 6 Que es prácticamente Niveles bastante altos Quedamos en eso Y bueno, pues este Amigo mío Supuestamente Según me prestó la cuenta Para quien le tocase en el sorteo Sí, esa cuenta Es como si No la hubiésemos cambiado Tengo hasta el martes para utilizarla Tengo hasta el martes para utilizarla Y lo más seguro es que se borre Lo más seguro es que no pueda volver a subir Más Clash Royale A no ser que pueda enlazarla De alguna manera De un correo a otro distinto Ojalá pueda de verdad Porque me he dejado más de 117 Pagos En Clash Royale Tengo todos los pagos De Supercell Agradeciendo La compra De ofertas De cofres Legendarios que me salen En las tiendas Lo tengo todo En mi santo correo No sé si os podré poner Alguna cachorita Por algún lado Si puedo La pongo Si no puede Espero poder Ponerosla Pero de verdad Chicos Yo No sé Qué es lo que ha pasado Pero me tienen que borrar la cuenta Le estoy diciendo Que si quiere dinero Que Le doy dinero Que si Quiere la cuenta De dinero Bueno Me he hartado llorar La verdad Porque son Son 110 euros Pero bueno Chicos Me fui desde Otra perspectiva distinta No tenía nada Planeado este vídeo Pero bueno He llegado Que he estado Comiendo fuera Y me lo he dicho Y tenía que deciroslo De alguna manera Y bueno Chicos Que supongo Que se vendrán Cosas nuevas Al canal Espero también Poder traer Clash Royale Y poder enlazar La cuenta La verdad Si alguno Me puede ayudar Por los comentarios O algo Es enlazar Una cuenta Que está En mi mismo móvil ¿Vale? De un correo A mi correo ¿Sabéis cambiar La cuenta De Clash Royale De un correo A otro? Por favor Si sabéis Cambiarla Ayudarme Porque es que Si no voy a perder Toda la cuenta Voy a perder Todo el dinero Yo voy a perder Todo Lo único que quiero hacer Porque si la enlazo Va a seguir siendo El mismo correo No lo sé No lo sé chavales Por favor Ayudarme Es mucho esfuerzo Es mucho dinero Es dedicación Es lo que Lo que lleva Mi canal De Youtube Es lo que rula Mi canal Clash Royale Ay me tío Yo espero De verdad Que me comprenda Y no sé Que Me puedas ayudar Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Pegadle un buen like Por favor Ayudarme Por los comentarios Compartidlo Con vuestros amigos Compartidlo Con quien sea Por si me podéis ayudar Porque no es un enlace Normal Es para cambiar La cuenta de correas Por favor chicos Por favor De verdad Ayudarme Si me podéis ayudar Pues lo agradecería mucho Y ahora chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo